Mucha atención que hoy los hermanos Catalina y Francisco Uribe deberán comparecer ante la justicia por los cargos que le hará a la Fiscalía por su presunto favorecimiento en el homicidio de la niña Yuliana Zamboni. En las últimas horas el gobierno de los Estados Unidos les canceló la visa a los hermanos de Rafael Uribe Noguera, el confeso asesino de la pequeña Yuliana. Vamos en vivo con Alejandro Tibaduiza. ¿Cuáles son los principales argumentos de la Fiscalía, Alejo, para imputarle cargos? Buenos días, pues básicamente los argumentos de la Fiscalía, las claves de esta imputación de cargos tienen que ver con las inconsistencias que se han descubierto tras las versiones que ellos han entregado a la Fiscalía. Principalmente en lo que tiene que ver con el hallazgo por parte de Francisco Uribe Noguera del zapato de la pequeña Yuliana Zamboni en la camioneta que conducía el pasado 4 de diciembre Rafael Uribe Noguera. Igualmente el tiempo que transcurrió en el apartamento del edificio Ecus 66 y que ellos no dieron aviso a las autoridades cuando encontraron a Rafael Uribe Noguera allí en el apartamento. Y también otra de las pruebas clave es el testimonio y los hallazgos principalmente de los agentes federales del FBI, los investigadores estadounidenses que hicieron un rastreo de las llamadas y que también permitieron establecer algunas de las inconsistencias, los vacíos en sus declaraciones. Veámoslo en la siguiente nota. El capitán. Fueron varios los cabos sueltos que dejaron los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera desde que se encontraron con su hermano Rafael y que sirvieron a la Fiscalía para llamarlos a imputación de cargos por el posible encubrimiento del asesinato de la pequeña Yuliana Zamboni. Lamentamos profundamente la muerte de Yuliana, profundamente. Yo estoy completamente confundido por eso. Aunque Francisco Uribe Noguera aseguró que nunca vio el cadáver de Yuliana, admitió que entre las 2 y las 3 de la tarde del pasado 4 de diciembre encontró la camioneta que conducía el confeso asesino, su hermano Rafael Uribe, y en su interior el zapato de una niña. Francisco ya sabía que el gaula estaba buscando a la pequeña por tratarse en principio de un secuestro. Sin embargo, no avisó del hallazgo. Pese a que Catalina y Francisco sabían que su hermano frecuentaba el apartamento del edificio EQ66, que estaba desocupado, tampoco avisaron al gaula de la policía de la existencia de ese inmueble. Los minutos y las horas que se perdieron en la búsqueda de la niña, según los investigadores, fueron determinantes para que se consumara la violación y el asesinato de Yuliana. Solo hasta después de las 7 de la noche, cuando Francisco trasladó a su hermano a la clínica Navarra, fue quien informó al gaula del apartamento donde estaría la niña. Manifestó en un primer momento no saber dónde se encontraba su hermano, teniendo conocimiento de que había un apartamento diferente a aquel donde vivía. Aunque Francisco Uribe ha intentado explicar que no avisó de inmediato a las autoridades por la confusión que sentía, lo cierto es que las horas en las que permaneció junto a sus hermanos, Catalina y Rafael, en el apartamento del edificio EQ66, dejaron profundos vacíos en la investigación. Por las cámaras de seguridad queda claro que desde que llegó mi hermana y no pudo entrar, hasta que yo llegué y entré por la terraza, pasó alrededor de una hora. Pero lo importante no es eso, sino que durante esa hora no estábamos manejando un problema de homicidio, sino tratando de presionar a una persona gravemente enferma para que nos contara qué pasó con la niña desaparecida. La Fiscalía avanza en la investigación para determinar si, además del supuesto encubrimiento para favorecer a su hermano, los Uribe Noguera también manipularon la escena del crimen. Otra pieza clave en esta investigación, otro protagonista es la empresa de vigilancia Advipor. Recordemos que el celador que trabajaba para esta empresa, pues finalmente se suicidó después de los hechos. A propósito de la participación que ha tenido Advipor en toda la investigación, se refirió la superintendencia de vigilancia. Veamos lo que dijo al respecto el superintendente. Varias cosas. La primera de ellas es la ausencia a tiempo de los reportes de la novedad operativa, que en este caso son muy relevantes porque una empresa que reporta hechos tan graves como estos, alertan a las autoridades, permiten que la policía y la fuerza pública actúen en estos casos. Y es que Advipor también ha estado en el ojo del huracán. ¿Por qué razón? Porque hace algunos días la fiscalía incluso anunció algunas investigaciones por filtraciones de pruebas que serían contundentes en este proceso y que habrían sido filtradas eventualmente por Advipor. Hacia las ocho de la mañana entonces comenzará aquí en el complejo judicial de Paloquemado la audiencia de imputación por el delito de encubrimiento por favorecimiento en contra de los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera. La fiscalía también solicitará medida de aseguramiento en su contra. Vamos a estar muy pendientes minuto a minuto de lo que ocurra en esta audiencia judicial. Desde el complejo judicial de Paloquemado, Alejandro Tibado, Isa, Noticias Caracol.